Bueno, es que nos ha llegado ya una de las más cerquedas que teníamos para reservar desde hace tiempo y es que es... una maravilla Viene con certificado de autenticidad Y mira, las medias son como metalizadas Buah, es que la base me encanta, la seta Bueno, como siempre la pintura, maravillosa Son dos piezas, la parte de arriba y la de abajo Bueno, es que viene empaquetada, no te puedes hacer idea de bien Y viene con estas dos cositas Es que vaya tamaño, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!